Vamos a compartir con ustedes, porque usted tiene que tener claro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que un estado de emergencia como el que estamos, como el que estamos ahora sometidos, denota, demanda? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué cosa es lo que concretamente usted puede hacer? ¿Qué cosa no puede hacer y qué derechos se le recorta? Que está facultado en nuestra propia Constitución, estados de excepción de esta naturaleza en situaciones como la que estamos viviendo. El profesor Bruce Barnaby Rubio, el ex coordinador del área de investigación del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de IDPUC, además es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace un magistral desarrollo como profesor que es, de qué cosa es lo que un estado de derecho y la propia Constitución plantean con mediana claridad para enmarcar un estado de emergencia como el que estamos viviendo. Esto no es teoría, la Constitución no es un libro, no es un conjunto de letras solamente, sino tiene vida, tiene, digamos, sentido en la relación que podemos establecer entre nosotros y con nuestro estado. Y por eso es que usted tiene que escuchar qué cosa concretamente significa, qué derechos son recortados y qué cosa también, hay que decirlo, no se puede hacer en un estado de emergencia porque ya sería o constituiría algunos delitos que, por cierto, hay que denunciar si es que no solo pasan, sino se promueven. María Sosa, que como ustedes saben es parte del equipo de la radio, conversó con el coordinador del área de investigación del IDPUC. La protección y garantía de los derechos humanos de todos y de todas es la regla general de un estado de derecho como el nuestro. En ese sentido, los estados de emergencia deben ser entendidos como situaciones muy excepcionales, en tanto responden a situaciones concretas en un marco de tiempo determinado. Los estados de emergencia son reconocidos por el marco normativo nacional e internacional y permiten la restricción de ciertos derechos siempre que respondan a situaciones que amenacen la seguridad del Estado. Así, en el caso del Perú, el artículo 137 de la Constitución define estas como aquellas situaciones que perturban la paz o el orden interno, catástrofes u otras graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, como le está haciendo esta crisis sanitaria. Siendo los estados de emergencia excepcionales, se permite restringir únicamente ciertos derechos y de manera que estén estrictamente delimitados a las exigencias de la situación en concreto. Por ello, nuestra Constitución permite restringir solo cuatro derechos, la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito en el territorio, todos los cuales han sido restringidos por el Gobierno para afrontar esta crisis. Asimismo, estos derechos deben ser restringidos respondiendo a las necesidades y a la protección para el ejercicio de otros derechos. En el caso en concreto, la suspensión se permite siempre que garantice el acceso a servicios y bienes básicos. Por ello, es que se permite adquirir productos de primera necesidad, transacciones bancarias, compras de medicamento, asistir a centros de salud, cuidar a personas en situación de vulnerabilidad, entre otros trabajos afines, sin hacer un uso abusivo en el ejercicio de estos derechos. Asimismo, las limitaciones son válidas siempre que cumplan con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, y que no afecten los derechos de los y las ciudadanas. Por ello, no puede hacerse un uso indebido de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, ejerciendo, por ejemplo, malos tratos o tortura. En caso de ello ocurra, así como otras vulneraciones a los derechos de las personas, estamos facultados a presentar las denuncias correspondientes en las comisarías o en el Ministerio Público de turno, garantizando así nuestro acceso a la justicia. Finalmente, es importante señalar que en caso de incumplimiento de las medidas adoptadas en el estado de emergencia, las personas sí pueden ser retenidas y pueden ser procesadas posteriormente por el incumplimiento. Sin embargo, en el contexto actual, se debe evitar colocar a las personas detenidas en una situación de riesgo a infectarse.